A unos cuantos kilómetros de la ciudad boliviana de Oruro se encuentra el lago Uruuru, un ecosistema que años atrás fue protegido por una convención internacional, pero que debido a la contaminación ha perdido una parte importante de su brillo. Hace casi 20 años, la olvidada declaración Ramsar, que cobijaba a los humedales de importancia internacional, declaró al Uruuru y a su vecino Poopó como zonas ricas en biodiversidad. Allí existen cerca de 76 especies de aves, de ellas unos 120.000 flamencos de tres de las seis clases que hay en el mundo, además de plantas y peces endémicos que han servido de sustento al pueblo de los Urus, que se cree es uno de los más antiguos del continente. Sin embargo, la desembocadura del canal Tagarete, una alcantarilla a cielo abierto que proviene de la ciudad de Oruro, ha vertido sus aguas pestilentes en las inmediaciones del lago y junto a ellas innumerables desechos diseminados a lo largo de más de un kilómetro. Botellas, pañales usados y hasta cadáveres de animales se pueden ver en la superficie de la zona, mientras que la basura acumulada se ha estancado bajo la arena a modo de una nauseabunda resina. El activista boliviano Limbert Sánchez lamenta el deterioro del que es víctima el uruguru y clama por un salvavidas a este rico ecosistema. Nosotros hemos estado desde hace diez años denunciando esta situación. Año que pasa aumenta mucho más los plásticos, ya estamos a más de un kilómetro de plásticos y hace años nosotros como activistas ambientales hemos estado acopiando las botellas PET, pero era demasiado y que no sabíamos qué hacer. Guillermo Quispe, director de gestión ambiental de la alcaldía de Oruro, estima que para limpiar el lago se necesitan unas 500 personas, varios camiones de carga y al menos un tractor pala, pero lo más importante para preservar el uruguru, según el funcionario, es la conciencia. Al canal Tagarete desfogan industrias, desfogan hogares orureños y al hacer ese lanzamiento de aguas servidas y pluvias al canal Tagarete, vienen ahí las botellas PET. Esto se va acumulando a través del tiempo. Yo estimo más o menos, esto se ha ido acumulando a través de ocho o diez meses. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar hábitos y costumbres en nuestra población. La situación ha hecho que voluntarios, funcionarios y políticos hablen de hacer una limpieza profunda, distinta a aquella que se produjo hace casi ocho años, pero que dejó promontorios de basura que nunca se recogieron. No obstante, da la impresión que mientras la planta de tratamiento de aguas residuales no pueda tratar con los desechos y estén habilitadas las plantas de compostaje y reciclaje, las limpiezas que se hagan serán todavía insuficientes.